Hoy en día la obesidad es uno de los problemas más graves que han ocurrido en la humanidad, al grado que se ha vuelto un enemigo silencioso, que ataca a personas de cualquier edad. En el caso particular de Aguascalientes, la estadística de personas en esta condición es considerable. Estamos hablando de que estamos en un 30% más o menos en los adolescentes y en la población escolar y preescolar, y del 60% a 70% en el adulto y 75% más o menos en el adulto mayor. Sin embargo, sus programas preventivos están enfocados en atender el sector infantil. Cambiar esas tiendas escolares para comida, para que los alimentos que ahí se vendan sean saludables, sean frutas, verduras, alimentos con proteínas y vitaminas, y que no sea lo clásico, alimentos denominados chatarra, refrescos. Eso hemos tratado de incidir de manera muy importante y creo que algo que ya hemos ganado es que los alumnos de primaria ya no nos hablan de este tipo de productos en su lonche. De acuerdo con estudios revelados en investigaciones, la obesidad desencadena enfermedades que finalmente terminan con la vida. Hablamos del caso de la diabetes, la hipertensión y la atrofia muscular, que termina muchas veces en una amputación. Hoy los cuerpos de rescate se encargan de motivar a la población a no caer en esta costumbre del sedentarismo y de la obesidad, sino por el contrario optar por buenos hábitos alimenticios y deportivos. Con imágenes de Jesús Hernández, Planinformativo. Jesús, Peralta Medina.